Otra información, un vehículo que fue denunciado como robado ayer en el barrio Piro de Capiatá se encontró en la zona de Remancito, Villa Halle, gracias al GPS. El propietario del vehículo dejó estacionado su automóvil frente a su casa, se levantó temprano, ya no encontró, realizó la denuncia, pero indicando que tenía GPS. Entonces a la empresa que presta esos servicios se comunicó, entonces activaron y dieron en la localización que ya estaba en la zona de Villa Halle. Policías entonces de Capiatá se contactaron con sus pares de investigaciones de Villa Halle para evitar el traslado y compañía y ganar tiempo. Y efectivamente ubicaron el vehículo Toyota IST en una vivienda y fue detenido Lucas González Torres, de 36 años, supuesto autor del robo. Y en su poder estaba, por ejemplo, la llave T que utilizan los robacoches para abrir la puerta y arrancar el automóvil. Como así también incluso una llamativa ropa, una llamativa indumentaria que le llamamos nosotros para paraí. Verá que tenía, no tiene nada que ver, verá con el, es no militar nada y ahí está todo lo que ya estaba sacando del vehículo. Felizmente para el propietario se recupera el automóvil. Roque Venegas, oficial de policía. Dialogando con la víctima, había manifestado que contaba con GPS, pero hablando con la empresa, le dijeron que recién en una de las mañanas el personal técnico encargado podría facilitarle la ubicación exacta. Por lo que se dio participación al personal de investigaciones, lograron la recuperación del vehículo, así también la aprehensión del supuesto autor. Se puso conocimiento del fiscal encargado de la causa, en cual dispuso que tanto el vehículo, así también como la persona aprehendida, se han trasladado hasta esta comisaría para el procedimiento de rigor. ¿Se incautó incluso una llave, una especie de llave? Así mismo, en poder del supuesto autor se incautó objetos como un equipo de uniforme para paraí, así también una llave L, llave maestra. Gracias. Gracias. Gracias.